La verdad ya me da igual Todo era bonito al inicio, pero ahora al final Las cosas ya han cambiado, no se fue alejando Esto ya no va a funcionar No vales la pena, ya no me interesas No puedo aferrarme a algo que ya no se puede Por más que quisiera No vales la pena Tú y tus promesas Yo lo daba todo, te presumía con todos No quiero que vuelvas No tienes caso seguir, te digo es el fin Un cambio viene a ser mejor No te preocupes por mí, yo estaré feliz Contigo o sin ti mi amor Que al fin y al cabo y lo nuestro Por lo pronto se terminó No vales la pena, ya no me interesas No puedo aferrarme a algo que ya no se puede Por más que quisiera No vales la pena Tú y tus promesas Tú y tus promesas Pero no te preocupes por mí, yo estaré feliz Lo pronto se terminó Música